Y vámonos ahora con Chiquis, porque bueno, pues ya nos lo decía Lalo, que al regresar del corte hablaríamos de esta pérdida que sufre, que es pues muy fuerte y ella misma lo comparte a través de sus plataformas. Estaba en una presentación ya ahí para estar con el público y la tuvo que cancelar por esta situación. Fue a través de sus redes sociales donde Chiquis compartió una noticia triste y dolorosa. La cantante ofrecería un concierto en los Estados Unidos, sin embargo, no se llevó a cabo dicha presentación por una desafortunada situación. Ella misma fue honesta y reveló los motivos. No sé ni cómo ni dónde empezar, porque apenas voy asimilando todo lo que está pasando. Sigo aquí en Albuquerque. Primeramente le quiero pedir disculpas a todas las personas que estaban emocionados de estar conmigo anoche en la segunda fecha de la gira. Yo también estaba súper emocionada. Hice el soundcheck, estaba ahí en el venue desde temprano. De hecho, ya iban empezando con el cabello, con el maquillaje. Y después del soundcheck... Durante el soundcheck, tenía dolores como cólicos. Yo tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba como sangrando poquito en cuanto aterricé aquí en Albuquerque, pero hablé con mi doctora, me dijo que no me preocupara que la llevara suave, que no brincara en el escenario. Y dije, ok, bueno, pero como que el siguiente día que fue ayer, pues fue más fuerte, más pesada la... Ok, y bueno, tenía mucho dolor y no quería cancelar. Estaba ahí hasta el último momento, creo que me fui del venue hasta las seis y media. Porque tenía el miren que iría a las seis y media y no aguantaba el dolor. No pude ni caminar. Llevaron a la sala de emergencias y es donde me di cuenta que, pues, desafortunadamente tuve un aborto espontáneo. Este embarazo la tenía muy emocionada. Los planes han sido modificados. Yo apenas me di cuenta hace como dos semanas y estábamos muy emocionados, obviamente, y pasó naturalmente. Empecé la gira y todo y dije, ok, yo sé que muchas lo han hecho, yo lo puedo hacer. Yo me sentía, pues, bien, muy bien. Y, pues, ahí confirmaron en el hospital que, pues, perdimos el embarazo y salí tarde de ahí. Yo pensé, quizás puedo regresar a hacer el show, aunque sea tarde, pero salí a las nueve y media, más o menos. Y, pues, ahorita apenas voy, pues, no sé, queriendo entender lo que está pasando. Pero yo soy una mujer de fe y yo sé que los planes de Dios son perfectos y él solamente sabe por qué pasan estas cosas. Pero esta vez no, no iba a poder. Solamente necesito un par de días. Hoy vamos a regresar y vamos a estar bien y las fechas que tenemos este fin de semana las vamos a cumplir. Y tengo mucha fe que Dios me va a dar la fortaleza. Y nada, les comparto esta noticia porque yo sé que muchas me van a entender. Es una mujer de una pieza. Una mujer que ha tenido que vivir abusos por parte de su papá. Una mujer que ha tenido que ser mamá, hermana, hija, amiga, protectora de su propia familia. Una mujer que fue acusada, creo yo, injustamente por su propia madre de haberse metido con su marido, con Esteban Loaiza. Una mujer que se muere la mamá estando peleada con ella. Imagínate lo que sufrió, chiquis, que tu mamá se muere sin arreglar. Creyendo en lo peor de ti. Creyendo en lo peor de ti. Creyendo en lo peor de ti sin poder arreglar eso, sin que escuche tu verdad. Entonces, creo que y aparte tener que demandar a tu abuelo, a tus tíos, defender a tus hermanos. Y ahora que estás haciendo tu vida por tu lado, está el momento, uno de los momentos más felices, creo yo, de cualquier ser humano, de una mujer, estar esperando un bebé, perder a las siete semanas. Claro, pero sabes que es bien fuerte, justo por todo esto mismo que acabas de relatar y por lo que ha tenido que vivir. Entonces, este momento es tan doloroso, pero seguramente tendrá la fuerza y la esperanza de que pueda volver a embarazarse. Tiene una buena relación, seguramente tendrá el asesoramiento de doctores y médicos que la lleven para que se logre de nueva cuenta otro bebé. Y reconocerse que ella comparta esto con su público, que comparta la pena, que comparta todo el proceso de la esperanza al desazón de la pérdida. Y pues no queda más que abrazarla y ser empático con ella. Y lo importante es no cargar culpabilidad porque así como ella, hay muchas mujeres que desafortunadamente pasan por este proceso de maduración del óvulo y que vienen ese tipo de situaciones y mucho cargan con la culpabilidad como si ideas dependiera. Y es una cuestión del destino, tal vez, porque ni siquiera puedo decir que es una cuestión corporal, es una cuestión del destino, que uno debe de estar para apoyar a las personas. Tampoco sentir lástima por ellas, sino saber en qué momento apoyamos, ayudamos y de qué forma lo hacemos. Además, el show ya vendrá después, ¿no? Exactamente. Y hablando de shows, hermana, fíjense que Adele está dando conciertos y de repente ella, durante su presentación ayer en Vegas, en su residencia, ella está dando su concierto en uno de los espacios del show. Un atrevido ahí se pone a gritarle que la comunidad apesta. A ver, nada más, ella se le salió y dijo, conmigo no, chiquillo. ¿Qué fue eso? ¿Pero dices que Pryas suena? ¿Uf? ¿Viste a mi show y dices que Pryas suena? No es tan ridículo. ¡Vamos, pulmemos! No es algo bueno decir que decir que Pryas suena, ¿vale? Pues es que imagínate, a ver, de entrada, los conciertos para una presentación de Adele no son nada baratos, son muy caros porque es una presentación donde está muy cercana al público, la gente va emocionada a verla y que gastes tanto dinero para lanzar un comentario así de tonto, pues la verdad y qué bueno y aplaudimos a Adele que ella se una con la comunidad justamente en este mes que es tan importante para nosotros. Está comenzando el mes del orgullo y además ella es una gran aliada. Muy gran aliada. Desde la comunidad que escucha sus canciones, que van a sus conciertos y finalmente es un acto homofóbico, entonces tuvo pues el oído para entender lo que esta persona estaba diciendo y ponerle el alto y no se vale. De acuerdo.